Es... David Bustamante. Pues va a tener que demostrar que sí superando las duras pruebas a las que se enfrentará los próximos días. ¿Qué otra opción hay a ganar? No la conozco. David va fuerte, dispuesto a tirarse al charco en aquello que haga falta, pero también tiene sus puntos débiles. Las alturas, como siempre, sí. Si tengo que hacer vías ferratas y esas cosas, me suelo escaquear, pero por lo demás suelo ser valiente. ¡Cuidado que vengo para acá! ¡Cuidado que me vengo para allá! Y así no te hago lo del cambré porque estás embarazada. Gracias, gracias. Estaba bien, estaba bien.